José Ju, te lo han puesto. José Ju, ¿qué tienes que decir? Joder, la base. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 la batalla creo que no pasa nada porque el ancho te consuela me encanta más de la tierra de aquí son las cenizas de tu puta abuela claro que sí, esperas que te lo cuentes si te ha bajado, yo te abro el diente porque es rico, yo vengo y te adelanto dudas mucho pero buscas ya la lente buscas ya la lente, buscas ya la lente y en un momento con talento te jodos y yo siente mira acá no sabes, yo te lanzo con las piernas no entiendo como tu peso lo aguanta tu pierna tiempo